Pues voy a ver si pongo esto aquí y... Uy, me habéis pillado grabando un vídeo, qué casualidad, no me lo esperaba. Bueno, es que me hace mucha gracia esto cuando sale la gente que se... No sé si todavía está de moda porque la verdad es que como yo voy muy retardado con esto, esto de que sale la gente en Facebook, ahí no, se pone la foto. Aquí, casual, claro, está puesta ahí el libre albedrío delante del flash de la cámara. No te jode ahora. Bueno, mi nombre es Pablo Martínez y vosotros, pues evidentemente tendréis que ser los mamoncetes, si no, lo estaríais viendo aquí este vídeo. Y lo que vamos a ver es cómo delegar tareas. ¿Por qué? Porque no te fías del administrador o porque te quieres ir de vacaciones y quieres que él se encargue, pues de lo típico, créame tres o cuatro usuarios, resetea la contraseña porque aquí esta gente no se entera y él está bloqueando cada diez minutos y yo quiero estar tranquilamente ahí en la playa tomando el sol, etc. Bueno, también hoy está lloviendo y encima estamos aquí todos en casa que no podemos salir, pues... El ejemplo tal vez nos sirve, pero bueno, puedes decir, pues me quiero quedar en casa, tumbar el sofá jugando a la Play, si tienes Play. Bueno, lo que vamos a ver es sencillito, ¿vale? Cómo delegar una tarea. Tenemos un usuario de la red, tenemos aquí al señor Mamoncete. Ya sabéis que Mamoncete es el experto de la oficina. Bueno, los que lleváis más tiempo en el canal lo sabéis, ¿no? El Mamoncete es el experto, es el que más controla a nivel local. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, mira Mamoncete, tío, yo me tengo que pirar tal, necesito que me gestiones la unidad organizativa esta de usuarios locales, ¿vale? Pues que me puedas poner ahí, pues no sé, resetear alguna contraseña, si algún fulano se le va a la olla o que me puedas, pues no sé, crear algún usuario o hacer alguna modificación, así alguna cosita sencilla, ¿vale? Tampoco sin pasarse mucho. Bueno, esto de la delegación de tareas, ¿vale? Que está aquí en Delegar Control, voy a explicar un poquito porque tengo que hacerlo. En el curso ya vimos que hay una estructura que hay que seguir. Entonces tendríamos una carpeta o una unidad organizativa, mejor dicho, raíz, ¿no? Dentro de esta estaría todo, bueno, pues todas las unidades organizativas, todos los grupos, etcétera. Esto es importante porque, por ejemplo, ahora vamos a aplicar la directiva aquí y si tuviéramos dentro más cosas, pues esta tarea que delegamos se iría propagando, ¿de acuerdo? En las sucesivas unidades organizativas que hubieran dentro de esta, ¿ok? Se irían propagando todos los permisos. Esto también hay que tener en cuenta que podemos aplicarlo no necesariamente a la raíz, sino a una que queramos nosotros concretamente, ¿vale? Por ejemplo, a la última, como vimos en el curso, pues a la última de usuarios. Oye, pues gestióname solamente estos usuarios de aquí. Porque, por si tal, por lo que sea. O también para que ser muchacho nuevo, oye, para que vayas pidiendo confianza, vayas entrando en contacto con un servidor, con un entorno de producción, poco a poco yo te voy designando alguna tareita y tal para que tú puedas ya ir soltándote e ir tomando confianza. O sea, que yo sé que al principio ponerse uno solo delante de un servidor impone bastante. Entonces, bueno, pues hay que ir poquito a poquito. Oye, si tenemos a alguien que nos echa una mano, nosotros podemos ayudarle a él también pues dándole pues alguna tareilla extra. A él o a ella. Que ya me va a salir alguien ahí a él o a ella. Que ya sabéis todos que lo normal es que sea él. Pero bueno, vamos a dejar el tema que veo que en los comentarios vais a prender fuego. Aquí en usuarios locales, botón derecho y delegar control. ¿De acuerdo? Bien, esto lo voy a poner al centro porque no sé por qué lo pone ahí en la esquina que parece el córner. Vale, tal, tal. Ahora hay que elegir a qué usuario, ¿no? A qué grupo le vamos a delegar la tarea. Pues yo le voy a decir camamoncete. ¿Vale? Comprobamos el nombre. Ya. Pum, pum, ya está ahí. Perfecto. Bien. Aquí hay dos caminos. Aquí hay dos opciones. ¿Vale? Está el camino que yo recomiendo. Y luego está el camino que sería el nivel 10, ¿no? El nivel extra hard, ¿no? El último nivel del Street Fighter. Vamos a verlo. Fijaos que aquí pone crear, eliminar y administrar cuentas de usuario. Ya es que se me está yendo hasta el aire de pensar lo que vamos a ver ahora. Crear, eliminar y administrar grupos. Todo muy normal, ¿no? Leer toda la información de InetOrgPerson. Bien. Dices, vale, bueno, yo no sé qué es el InetOrgPerson. Lo puedo buscar luego y me entero. Pero bueno, está claro, ¿no? Lo que te permite es con esto, pues, leer la información. ¿Qué pasa si voy por el camino, el último nivel del Street Fighter? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues fíjate. Objetos Account. Bueno, ese todavía dices, bueno, objetos Account, mola, tal, tal. Te metes por aquí, Objetos Group of Unique Names. Dices, hostia, eso ya suena raro. Aquí, Objetos IP Protocol. Hostia, estos, Objetos MS Out Central Access Que Rules. Dices, si sigo por aquí, implosiono. Entonces, vamos a tirar para atrás. Y lo que le voy a decir es que quiero que, mira, que me puedas crear, eliminar y administrar cuentas de usuario. Que puedas restablecer las contraseñas. Y leer la información del, leer toda la información del usuario. Por ejemplo, esos tres, ¿vale? Voy a decir, estos tres mamoncetes los vas a poder hacer. Te vas a siguiente. Te vas a finalizar. Y ya está. Mamoncete ya tiene esas capacidades, ¿vale? De hecho, si vienes aquí a Propiedades y vas... Me falta una pieza, claro. Me falta, espérate, espérate. Características avanzadas. Aquí estamos, Propiedades. Ahora sí, seguridad. Vemos que esta mamoncete, ¿vale? Y que aquí mamoncete tiene unos permisos especiales. Sabemos que un permiso especial es cuando el permiso no está englobado, digamos, en ninguno de los superiores. ¿Vale? Si yo voy aquí a Opciones Avanzadas. Y se abre la ventana. Mamoncete, ¿y dónde está mamoncete? Aquí está mamoncete, ¿vale? Este objeto y todo es tal, y esto es tal. Vale, vamos aquí a editar. Y aquí vamos a ver. Esto no es como el de las carpetas, ¿eh? Ya os aviso. ¿Vale? Vemos aquí, pam, 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 ¿vale? Todo esto es lo que puedo hacer. Leer tal, leer información privada, tal, tal. Esto es para tomárselo aquí con un café. Todas las movidas que... Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a iniciar sesión con mamoncete. Y aquí cerrar, tal. Esto tengo que quitarlo ahora porque si no, no me deja. Recuerdo que estamos trabajando con Windows Server 2022. Mamoncete y password. El método de iniciar sesión que intenta estar... Vale, bien. Este es el error que he comentado al principio, que íbamos a ver varias cosas. ¿Qué os pensabais? Que me ha pillado de sorpresa. Yo los vídeos siempre los ensayo antes. Bueno, siempre no, mentira. De hecho, estaba haciendo antes el vídeo así a piñón. Y como me he enganchado con esto, lo vamos a repetir. Objetos de directivas de grupo. Ahora lo que hay que hacer es crear una GPO que permita a mamoncete el inicio de sesión local. ¿Vale? Esta directiva se tiene que aplicar a los domain controllers. Entonces, o la metemos aquí dentro o la metemos aquí dentro. ¿Ok? Bien. Y ahora voy a crear la directiva que va a ser permitir inicio de sesión local. Perfecto. Y ahora la editamos. Ahora la editamos. Y es configuración de equipo, directivas, configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas locales, asignación de derechos de usuario, permitir inicio de sesión... No, a través de terminación... Aquí, permitir inicio de sesión local. Le damos doble clic, definir esta directiva, que pum, que pam, que tal, que cual, mamoncete, mamoncete... Le damos a aceptar y ahora me dice que no, que los administradores deben de poder iniciar sesión también. Muy bien. Pues nada, vamos aquí. Administradores. Aceptar. Aplicar. Si modifica esta configuración, tal, tal, tal. Bien. Lo estoy haciendo mal. Y lo estoy haciendo mal adrede. Vamos a volver a poner en práctica aquello de las prioridades, las reglas y tal. Bien. Si yo me voy a Domain Controllers y me vengo aquí a herencias de directivas de grupo, ¿vale? Si no me voy a herencia, vemos que la única que se está aplicando es la Default Domain Policy, ¿vale? Si yo esta directiva la edito... Esto lo voy a explicar porque cuando falla algo y lo consigo entender, o pienso que lo estoy entendiendo, pues me gusta explicarlo para que tengáis también una base. Y creo que es algo también muy interesante porque luego nos puede ayudar a resolver ciertos problemas. No únicamente sobre el que estamos trabajando, sino otras cosas distintas, ¿de acuerdo? Luego dice la gente que es que me enrollo mucho en los vídeos, ya. Y la cantidad de información que meto ahí, que luego no te dan por ahí, eso también va de gratis ahí en el vídeo. Bueno. Si yo me voy aquí, vemos que esta directiva está definida. Permitir inicio de sesión local, administradores, enterprise, tal, 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 tal. Vale, aquí no está Maboncete. ¿Qué va a pasar cuando el sistema arranque? Va a decir directiva 1. Default Domain Tal, Default Domain Tal, Default Domain Tal, ¿vale? Va a ir pasando por todas. Si esta no lo permite, ¿qué es lo que pasa? Que siempre se va a aplicar la más restrictiva. Entonces tenemos que modificar para que esto funcione esta directiva. ¡Pablo! ¡No me lo creo! ¡Me estás mintiendo! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Ven aquí, ven. Mira, ven. Vamos además a hacer un GPU Update barra force. Yo aquí casual, instalando un sistema, trabajando, haciendo un vídeo. Muy bien. Venimos aquí. Pam, pam. Cerramos sesión. Y alguien dirá, Pablo, tío, estás perdiendo tiempo. Esto podrías haber hecho más rápido. Pues ya lo sé. Haz tú el vídeo si quieres hacerlo más rápido. Yo estoy explicando lo que a mí me da la gana. Y así que para eso me paga. Pero me voy a callar por si acaso. ¡Pumba! No está permitido. No está permitido. No puede iniciar sesión. ¿Por qué? Porque no está donde tiene que estar. ¡No me lo creo, Pablo! ¡Es que te está fallando la directiva! Que sí, hombre. Lo que tú digas, tío. Lo que tú digas. Mira, ven para acá, ven. Hay que te daré una cosa. Mira. Eliminamos esto. Eliminamos esto. Muy bien. Permitir iniciar sesión. Aceptar. Y en Dome and Controller. Editamos la directiva. Y vamos a ver si es verdad lo que te estoy contando. O es una burda mentira que me estoy ahí inventando. Para tenerte en constante tensión. Local. Vamos a poner esto grande. Inicia sesión local. Pues nada. Vamos aquí. Ponemos mamoncete. Perfecto. Perfecto. Cerramos esto. Cerramos esto. Cerramos esto. Hacemos un gp update barra force. Vale. Para evitar que haya ningún problema. Y esto pues nada. Ya vamos a cerrar la sesión. Cerramos la sesión. Quito esto. Que necesito aquí el control al suprimir. Es que cuando estoy en remoto no puedo mandar el comando desde el teclado este. Porque me salta en el equipo remoto. O sea en el host. No me salta en el virtual. ¿Por qué? No sé. Fallos del Windows. Administrador. No hombre. Mamoncete. No me seas mamoncete. Veis como tenía razón. Y vosotros no me creíais. Vale. Pues vamos a continuar con el tema del vídeo. Vale. Pues ya está. Ya inicia Windows. Vale. Pues nada. Vienes aquí. Administrador del servidor. Claro. No eres administrador del dominio. Te tienes que estar identificando. Vale. Pues mamoncete. Y aquí. Su contraseña. Vale. Esto para que arranque el movidas. Este alguien dirá. Hostia Pablo. Si lo estás entrando ahí. Puedes tocar todo lo que te dé la gana. Hombre. Claro. Claro que sí tío. Claro que sí. Mira. Te vienes a usuarios de equipos de Active Directory. Ahora quiero que prestéis attention. De hecho voy a poner. Voy a poner el zoom. A ver. Que mueva esto. Vale. ¿Os fijáis que están en gris los iconos? Vale. Pues fíjate ahora cuando pincho en domain controllers. ¿Veis que están todos en gris? Vale. Delegar control. Espera. Espérate. Que me he equivocado. Yepa. Sí. Delegar control. ¿Vale? No tienes permisos. ¿Qué tal? ¿Vale? Este de abajo que es crear previamente una cuenta de controlador. Vale. Ese sí. Bien. Pero no puedo hacer estas tareas. ¿Vale? Si me pongo a hacer otras tareas. Esto me va a reventar en algún momento. ¿Vale? Bueno. Esta no me deja. Sale todo en gris. Lo único que voy a poder hacer es. Si os fijáis aquí. Sí que me sale lo del muñequito. Y si te fijas aquí. Puedo restablecer la contraseña. Deshabilitar la cuenta. Etcétera. Pero si me voy a esta carpeta, por ejemplo. Y me voy al administrador. Que no soy yo. ¿Vale? Restablecer contraseña. Nueva contraseña. Vale. Pues le voy a poner otra. Aceptar. Windows no puede completar el cambio de contraseña para administrador debido a acceso denegado. ¿Vale? Aunque veáis que haya alguna opción que parece que sí. La verdad es que no. ¿Vale? Yo aquí, pues por ejemplo. Sí que podría decir. Bueno. Pues nuevo usuario. Voy a crear un usuario. Mamoncetrix. Mamoncetrix. Que para que tenga nombre de Matrix. Mamoncetrix. Venga. Mamoncetrix. Le damos aquí. Aquí podemos crear el usuario. Le podemos poner su contraseña. Y ya está. ¿Vale? Que lo quiero eliminar. Pues también lo puedo eliminar. ¿Vale? Porque tiene permisos en esta unidad organizada. Entonces puedo hacer aquí lo que me dé a mí la gana. Vale. ¿Y ahora qué pasaría? Porque alguno de vosotros seguro que ha estado más atento que yo. Y dice. Hostia, Pablo. Hostia, hostia. Hostia. Eso mola mucho. Mola mucho. Y yo quiero un serrucho. ¿Por qué he dicho eso? Porque estaba pensando. Se me ha ocurrido una rima con serrucho. Y digo. Pues mola mucho un serrucho. Y he tirado para adelante. ¿Qué pasa si yo mañana. Quiero quitarle estos permisos a Mamoncetrix. Pues vamos a verlo. Hemos visto ya hace un momentico. Pero vamos a verlo. ¿Vale? Administrator. Y venimos aquí. ¿Vale? No voy a volver a hacer todo el inicio de sesión otra vez. Y todo el rollo. Y toda la mantelga esa y tal. ¿Vale? Aquí vemos que sí. Se arranca directamente el Herber Manager. Y aquí sencillamente lo que tendríamos que hacer. Bueno. Sencillamente si lo sabes hacer. Esto es como todo en la vida del administrador. Si lo sabes hacer. Es muy fácil. Y si no. Pues lo llevas mal. Te tienes aquí. Seguridad. Mamoncete. Pinchas. Quitar. Aplicar. Y aceptar. Ya está. Se han ido los permisos que le hemos dado hace un ratito. Así que de esta forma. ¿Qué hemos aprendido? Bueno. Hemos aprendido a delegar la tarea. Hemos comprobado que funciona. Hemos aprendido a permitir el inicio de sesión local. Hemos aprendido algo de directivas. La más restrictiva. Eso ya lo sabíamos de siempre. Y luego. Luego. Luego aparte. Tenemos también la posibilidad de eliminar la tarea. ¿Vale? La tarea que hemos concedido. Podríamos quitar una parte de la tarea y poner otra. Pero si no estáis haciendo el tema muy. Digamos que quirúrgico. Muy al milímetro. Yo te diría. Quítala enano y vuelve a crear otra con la que necesites. Porque te vas a volver loco con los permisos. Y si la lías. La lías. Y la vas a liar. La vas a liar mal. Así que. Mamoncetes. Yo me voy a despedir. Recuerdo que ya está disponible el curso de Server 2019. En soporte T-Pro. Con exámenes. Examen final y certificado. Para aquel que sea capaz. De superarlo. Con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjate un pedazo de cacho de trozo. Déjate el like entero. Qué narices. Y nos vemos en el siguiente. Mañana a las 11 tenemos evento. Viernes a las 11. Ya sabes. Aquí en este canal. Así que. Hasta mañana. Chao. несколько días. Chao. 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 Chao.